Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y hoy traigo otra recomendación para el fin. Esta sección en la cual les recomiendo películas o videojuegos o libros o alguna otra cosa para aprender acerca de algún tema o para sensibilizarnos acerca de cierta patología. El día de hoy traigo una película muy buena que vi justamente el fin de semana, o bueno, a principios de esta semana pasada, y es la película Rey del 2004. Entonces, en esta película justamente es una película biográfica del cantautor Ray Charles, un músico de Alabama, si no mal recuerdo, que después brinca al éxito y a la fama y se vuelve uno de los principales componentes, uno de los principales compositores del Rhythm and Blues, pero también escribe música de gospel y de varios, incluso pop. Entonces, tiene un gran repertorio de canciones. Seguramente cuando vean la película, a lo mejor no muchos sabrán quién es Ray Charles. Sin embargo, al escuchar las canciones que van componiendo, verán que sí lo conocen. Entonces, que sí han escuchado algunas de estas canciones. Ray Charles, desde pequeño, más o menos a los 5 o 6 años, empieza a perder la visión. Se cree que por glaucoma. Hemos platicado un poquito de glaucoma en videos previos, justo en el de problemas de la visión hacia la diabetes. Muchos pacientes diabéticos desarrollan glaucoma. Les dejo enlace en la parte de arriba. Evidentemente, Ray a los 5 años no tenía diabetes, pero desarrolla glaucoma probablemente y entonces empieza a quedarse ciego. Sin embargo, él siempre tuvo un gran, gran gusto por la música, por el piano y entonces va con uno de sus vecinos, aprende cómo tocar el piano y de ahí descubre que tiene un gran, gran talento para tocar este instrumento y para componer canciones. Primero copiar estilos de otras personas y después él desarrolla su propio estilo de canciones. Por supuesto, cómo salta de ahí, como había mencionado, a la fama. Me parece una muy buena película en el sentido de... Tiene algunas cosas... Al final platico de las cosas que no gustaron tanto. Tiene algunas cosas muy buenas y es especialmente la actuación de Jamie Foxx. Jamie Foxx es este actor que últimamente no ha salido en demasiadas películas, pero que es muy, muy bueno. De hecho, para esta película ganó no solamente el Oscar, sino que ganó todos los premios que había ese año, en 2004. Entonces ganó el Emmy, el BAFTA, ganó los Golden Globes, el Actor's Guild Award, etcétera, etcétera. Y realmente se ve porque en esta interpretación, no solamente cuando tú ves videos de Ray Charles y de cómo hablaba, cómo se movía, puedes ver que Jamie Foxx lo hace igualito. Es decir, realmente aprendió cómo se interpretaba y cómo se manifestaba este personaje o esta persona y lo imita exactamente igual. Pero también vemos a través de la película que la ceguera no es solamente algo que tiene el personaje, sino que es algo que moldea cómo este personaje actúa e interactúa con otras personas. Como al principio está mucho más, no quiero decir sometido, pero mucho más en desventaja comparado con otras personas, pero después va tomando estas estrategias, va tomando seguridad, va tomando una manera de hacer las cosas y, por supuesto, desarrolla una vida extremadamente exitosa. Entonces podemos ver que la ceguera no es solamente algo que pasa en la película, sino que algo que define muchas de las cosas que le suceden a esta persona, los talentos que tiene que desarrollar para adaptarse a un mundo que está diseñado, por supuesto, para la visión, cómo esta Ray Charles tiene que enfrentarse a ciertas personas con toda la inseguridad de que él es ciego y él difícilmente puede moverse de un lado a otro, necesita muchas veces que lo acompañen, especialmente en viajes largos, etcétera, etcétera. Y cómo, de nuevo, él va tomando seguridad, él va aprendiendo que sus talentos lo pueden llevar muy lejos y cómo hace una vida completamente independiente y exitosa. Además del tema de la ceguera, que me parece que se maneja bastante bien en la película, tenemos también el tema de la farmacoadicción o de la drogodependencia que tenía Ray Charles, como muchos músicos en ese ambiente y viniendo de cierta infancia problemática. Ray Charles nace y vive en una feria muy pobre y tiene problemas familiares muy graves. Vemos cómo al entrar a este mundo del espectáculo con todas las sustancias que se consumen, bueno, pues él empieza a consumirlas también y por supuesto desarrolla una adicción. El tema de la adicción me parece que no es retratado de manera tan seria, digamos. O sea, se muestra que Ray tiene problemas con el consumo de esta sustancia, se muestra un poco el impacto que tiene en su vida por la relación con otras personas y un poco también de la abstinencia que tiene cuando no la está consumiendo, etcétera. Entonces no se maneja mal, pero me parece que no se le da tanta profundidad, también por el tipo de película que es y especialmente la parte de su recuperación. Ray Charles tuvo una vida bastante larga, de hecho murió unos meses antes de que la película se estrenara. El plan era que la viera, pero fallece de pruebas hepáticos un poquito antes del estreno. Me parece que no se muestra todo lo que batallan las personas que tienen una adicción o una dependencia, alguna sustancia para dejar esa dependencia y todo el costo que tiene en ese tipo, o en la vida de un ser humano. De nuevo, aquí podemos hablar que es tal vez porque es músico y por supuesto, en estos ambientes no se penaliza tanto el consumo de sustancias, pero me parece que acaba siendo no tan realista lo poco que impactó y lo fácil que después fue su recuperación de esta dependencia. Ahora, también es importante mencionar que esta película tiene muchas de las cosas clásicas de una película de músicos, porque era la cultura de la música en estos años en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, tenemos desde abuso de sustancias hasta este hombre que genera una familia con una persona, pero por supuesto tiene por todos lados otras familias que no necesariamente trata tan bien. De nuevo, cosas que hemos visto en otras películas de músicos que están bien interpretadas, que me parece a mí, aunque son parte de la vida de este gran músico, es algo que ya hemos visto antes, especialmente ahora que tenemos tantas películas de músicos y tantas tan buenas últimamente, como Here on Rhapsody y algunas otras. Entonces, de nuevo, es algo bueno, aunque me parece que lo más llamativo es, de nuevo, la actuación de Jamie Foxx, es una película muy bien producida. Por supuesto, la música de Ray Charles siempre es un gusto escucharla y eso también anima bastante esta película. Y entonces, esta es mi recomendación para el film. Como siempre, díganme si la vieron, qué opinaron una vez que la vieron, si les gustó, si no les gustó. Está en Netflix y también está, me parece, aquí en YouTube. En cualquiera de estos sitios la pueden checar. De nuevo, se la recomiendo muchísimo. Muy buena actuación, muy buena película. Si no quisieran ver esta película, ya saben que les dejo en la parte de arriba la lista de todo lo que hemos recomendado para el fin. Otras películas, libros, documentales, etcétera, para que puedan checarlo si es que esta no les interesó tanto. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.